¡Soldá! 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 ¡Homón! Yolantina ¡Tan, tan, tan, un! Ella era una chiquilla, nunca ella había enamorado Ella conoció a un hombre, enseñó a amar y a hacer promesas Ella al creer en sus palabras, se enamoró sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse, y nunca más volvió a su lado Sola, 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 llorando el ayer Recordando el ayer Sola, 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 llorando el ayer Recordando el amor ¡Ven, ven, ven! Ella era una chiquilla, nunca ella había enamorado Ella conoció a un hombre, que le enseñó a amar y a hacer promesas Ella al creer en sus palabras, se enamoró sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse, y nunca más volvió a su lado Sola, 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 llorando el ayer Sola, 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 llorando el ayer Recordando el amor Negrita, negrita, negrita Sola, sola, llorando el ayer Y esto es... Reservación Andina Reservación Andina